El amor no es como lo pintan en las películas. El amor, cuando es verdadero, duele como un tiro a quemarropa. Y el amor que le tuvo a Emilio, fue de esos amores que valen más que la vida misma. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Desde la primera vez que lo vi, supe que estaba rodado de engaños, de mentiras. Eso fue lo que me trajo de él. Y Camellia, la Tejana. Entonces que mira, pues vamos. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio, un hembra de corazón. Un hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida. La traición y el contrabando. La verdad es que con Emilio todo se ha sentido. Por primera vez sentí que estaba viviendo mi vida y no había alguien más. Son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron, en un callejón oscuro. Las cuatro llantas cambiaron, ay, entregaron la hierba. Ya y tan bien les pagaron. Emilio dice a Camellia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida, yo me voy pa' San Francisco. Con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camel y Emilio mataban. La policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camellia. Me gusta pensar que todo lo hice por amor. Que sigo siendo la misma Camellia de siempre. Camellia la Tejana. Nunca más se supo nada.